La paella rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, espascueras, personas paellísticas, que estamos una semana más. Tenemos una paella rusa en Petit Comité. Una semana más y cada vez menos. Efectivamente, porque solamente tengo conmigo, solamente, solo, solo, a Guillermo López. Hola, Guillermo. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Pues, sola. Bueno, no, sola no, estoy yo. Claro, estamos solo el uno con el otro. Nos damos compañía. Efectivamente. Tenemos a Marta Meneu y Andrés Bois Palop, pero los tenemos en la distancia. Telefónicamente. Con una presencia etérea, telefónicamente. Hola a ambos. Hola, hola, ¿me escucháis? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Cómo os sentís habiéndonos abandonado? Hombre, yo, el que estique experimentante la primera vegada, la posibilidad de estar vestido comiendo a la gana, pero que no se me duele. ¿Podemos asumir que vas en pijama? No, pero cuasi. Estique en un meiva y una samarreta y au. Bueno. Bueno. ¿No está mal? Luego se me puede mandar foto y la ponemos sobreimpresionada cuando hables. Yo preferiría pijama por cambiar más, pero bueno, vale, de acuerdo. En control técnico, como siempre está Nacho Guerrero intentando salvarnos de nosotros mismos. Nos hemos abandonado aún. Efectivamente, pero cada vez le ponemos más retos. Sí. El día que Nacho entre por teléfono se acabó esto. Que entremos todos por teléfono, incluido Nacho. Todos. Aquí un plano fijo. Un plano fijo de la nada. Sí. Y es como cine experimental, audiovisual experimental. No me explico por qué la gente dice que el vídeo no tiene sentido en un programa de radio, porque hay un plano fijo. De un micrófono. Sí, pero hay mucha gente que lo hace, que hay un plano fijo ahí. Es verdad. Y prefieren ver el plano fijo a escucharlo. Pues yo lo dejo como idea aquí. Sí. Ese Ondas no se va a ganar solo. Algo hay que hacer, hay que innovar. Efectivamente. Hablando de innovar, por cierto, para que no se nos olvide, personas payísticas, quien esté en territorios valencianos el próximo 18 de abril, jueves, puede venir a ver nuestro primer programa en directo. ¿Dónde, Guillermo? Librería El Cresol en Patrais. ¿A qué hora, Guillermo? A las 7 de la tarde. 19.00. El 18 a las 19. El 18 a las 19 en El Cresol. Efectivamente. En El Cresol. Nos hace mucha ilusión que vengáis y que vamos a hacer un programa con el público, con los broyentes. Con las personas payísticas. Persona payística que quiere venir, persona payística que puede venir. Claro. Ahí está. 19 horas. Claro, claro. Y bueno, nos podemos tomar algo, todo muy bien, todo muy ilusionante. Efectivamente. Ya lo vamos diciendo, lo vamos diciendo. Lo vamos alargando. Quedan dos semanas, quedan dos semanas para gran momento. Seguirá diciendo en más ocasiones. En otra ocasión. ¿O por redes? Por redes muchas veces, es verdad. Pero por si acaso, por si acaso alguien iba a abandonar este programa a los 5 minutos, ya está dicho. Quisiera aclarar también que ese programa al día 18 no es previsible que sea nuestro primer programa en el que entremos todos por teléfono. Esperamos que. Que estaremos allí. No será un plan. Sí, intentará. Pero tendría su aquel, tendría su aquel que hubiera un escenario vacío, vacío y todos andando por teléfono, incluido Nacho. Un programa con público. Con fotos no estás. Con público pero sin gente. Claro, pero con fotos. Eso. Eso sería. Eso sí que sería innovador. ¿Ves? No sé si al público le haría mucha gracia, pero sería innovador. A mí me parece muy chulo como idea. Bueno. Pero no lo haremos. 18 no lo haremos. Lo aclaramos. Jueves 18 de abril, librería El Cresol de Patrais a las 19.00. Porque ya hicimos un intento, pero Dios no quiso. No funcionó. No quiso. Dios por la vía de pronosticar lluvia y que luego no hubiera lluvia, no quiso. Que fue una cosa completamente cabrona por parte de Dios con perdón. Porque además se pronosticaba mucha lluvia. Y sobre todo es que va a comenzar a ploure una miqueta. Y al final es, claro, será muy de mal rollo llugársela a misa previsión y teniendo en cuenta que había comenzado a ploure. Pero bueno, el show lo trataremos de repetir, ¿no? También. Sí, claro. Pero bueno, vamos a empezar a hacerlo a cubierto y luego ya. Exacto. Pensi que unas llamaradas solares pueden acabar con nosotros, ¿sí? Exacto. Pues una vez ya dicho el anuncio de nuestro directo… Sí, Andrés. Es que te digo bastante. Ahora mismo no te he oído. ¿Es qué? Que sí es de Bades. Sí. Claro. Sí. Hombre, ya pedirles a las personas payísticas que paguen para vernos ya me parecería abusar de su confianza, pobrecitos míos. Pero es importante que quede claro, que la gente tú sabía. Vamos a ver. Personalmente estoy bastante aliviada de que no tengamos que pagarles para que vengan. Con lo cual, pues yo creo que lo justo es que hace ahí… A ver, a mí, si alguien quiere venir a un billetico, yo no voy a decir que no. Que la vida está muy cara. La vida está muy, muy cara. Ahora, yo acepto donaciones, pero… Pero no se nos hemos puesto ahí, no se nos hemos puesto a tiro. Yo dejaré un tarrito de cristal a mi lado, pero para mí, o sea, cada uno lo… Ah, vale, o sea, cada uno su tarro. Claro, cada uno su tarro. Eso es un curso de popularidad ahora, un curso de popularidad limosnero. Sí, 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 cada uno su tarro. Y ya está. Pues nada, dar instrucciones a mi madre y a mi mujer para que pongan ahí cada una… Claro, quien prefiera dar dinero a dos profesores universitarios con plaza fija, está bien. Y quien quiera dar dinero a… O a dos investigadoras que están en la universidad. Efectivamente, precarias, pues también puede hacerlo. Con un contrato precario que les permite hacer la tesis tranquilamente y tal. Lo que depende de cada paella, lo que prefieran cada uno, no pasa nada. Bien. También pueden pensar que los dos profesores universitarios de puta madre, con una total, necesitan más limosna para… Más dinero. Claro, claro, no. Eso no también es una cuestión piramidal. Siempre más. Más valoración. Siempre más. Esa es la forma de verlo. Habidos, siempre habidos. No, pero si yo no quería pedir nada. Yo solo quería no pagar a los oyentes. Por eso no, no. Ni pagamos ni obligamos a que nos paguen, pero… Pero te has lanzado ahí la posibilidad. Sí, por eso. Esto siempre hay que hacer. De hacer limosnas además personalizadas, unidireccionales. En mi tarro, efectivamente. ¿Quieres Elon Musk? Perdón. Se me llamó Elon Musk y más tú que ves aquí por mis camistas. Zuckerberg, claro. O sea, que no sea la primera persona que es insultada en esa línea… Pero es que nada te gustaba. No te gustaba Zuckerberg, no te gustaba Steve Jobs, no te gustaba Foucault. Ninguno de los señores conocidos por repetir Auschwitz te gustaba. No, no me gustaba ninguno de esos. Sí, tampoco Foucault. No me gusta ninguno. Nada. Esa es la verdad. Lo siento. Bueno, sabemos que el gran evento de la Actualidad Valenciana es que nosotros hemos anunciado nuestro primer directo. El gran evento. O sea, sí. El otro pequeño evento de la Actualidad Valenciana que no puede compararse con este anuncio, pero bueno, está ahí ahí, es que se ha archivado la causa contra Mónica Oltra y 14 personas de su gabinete. Y tengo algunas preguntas para haceros a vosotros a este respecto. Muy bien. Mi primera pregunta. Vale. ¿Qué os han parecido las reacciones de la gente en general, de las figuras políticas y mediáticas a su alrededor? Porque ha sido muy interesante ver los tiempos, las palabras elegidas. Muy interesante. Pues, a ver, ¿queréis empezar vosotros? Marta, Andrés, y como no estáis es más complicado. Adelante. Andrés. Pues aboré. Yo te lo puedo decir muy rápidamente. A mí me ha semblat todo absolutamente impresentable. Muy bien. Esta era la respuesta que esperaba. Era por donde queríamos empezar. Sí, ¿no? O sea, el ver cómo toda la gente que desde Madrid va a estar espantándola desde su madre. Porque a mí, si yo me recuerdo, el que más me impacta de todo eso es que los periodistas y la gente que está de su madre y tal, es pensar que tothom es gilipollas o que no tenemos memoria ni a dos años vista. O sea, porque tothom se han recordado de cómo, tothom es mis atienden, Mónica, tal, no sé qué, qué pena, pero mejor que te lo dejes porque estás haciendo mucho daño al proyecto. Vamos a montar un proyecto muy ilusionante y esto no ayuda, está perjudicando mucho. Hay que dar un paso a tal. Van a estar ahí, sí, todos los días. A més, en un moment donat, ya directamente, donen la instrucción y comencen a hacer programas especiales en la sexta noche, Ferreras, Ana Pastor, el diario, comencen a atraure a les personetes que tienen a sou para analizar cosas y suposa cuando hay casos de corrupción ahí desde una perspectiva técnica, la ser a fula en Ángel Baseló, tal. Y, a fin si tot así, los compañeros, recordemos que Ribó también fue a hacer unas declaraciones extrañas, Moyano, digamos, que era la teóricamente amiga, Chimo Puig dient que ahí no estaba per abajo, todos, 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 y el periodismo valenciano en general, el que se anomena en Twitter de una forma divertida, o se anomenaba periodismo chimista, que anaven todos a full. Y, de sobte, resulta que toda esta gente, toda esta gente, ahora está indignada, dient que es que ya lo ha ofert, que quina vergonya, que es que no pot ser, que estas cosas nos han de consentir, que como una persona se le fa dimitir, y encara pitjor, que es que a saber si, per culpa de esa dimisión, resulta que se ha perdut la generalitat valenciana y que eso es desvirtuar la democracia, y están plorant per ahí, per racons, para ver si entra buen propio. Pero, Andrés, no sé si te has fijado, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, porque creo que refleja bastante bien lo que pasó y lo que pasa, ¿no? Lo patético que la gente que hizo todo lo posible para que dimitiera ahora hace todo lo posible, pues decir, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero hay una que me ha parecido muy coherente, que es Elisabeth, y estoy muy enamorada de su argumento, pero su argumento es, ¿ves, Mónica? Tenías que dimitir para demostrar tu inocencia. O sea, que es un poco, de nada, Mónica, de nada. Es un poco como, ¿el sistema funciona? Sí, 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 funciona. En solo dos años, tan destruido la vida, han provocado un cambio de gobierno que, efectivamente, pues quizás se habría producido igualmente, pero desde luego, viendo el historial electoral de Mónica Oltra, está claro que era una candidata más solvente que el candidato que finalmente se presentó, que era Evaldovi, y me parece maravilloso Elisabeth ahí, en su momento, presionando para que dimitiera, para que se fuera, que qué vergüenza, tal, y ahora, ¿ves, Mónica? ¿Ves? ¿Ves? Todo ha salido bien. Es que parece brillante eso. Pues al menos eso se ha mantenido fiel. Eres la principal limpiada de todo el que ocurre. Claro. La misma limpiada. Le ha venido de maravilla. Porque ha limpiado su nombre. Claro, claro. Es que, a ver, tú dices, madre mía, ¿ahora qué hago? Imagínate que sigo en el poder, gano las elecciones, digo, las unas me asolverán y me asuelven, y luego se archiva y sigo siendo vicepresidente de la Generalitat. Pero no sería lo mismo. Porque no habrías demostrado ese afán por asumir responsabilidades que tú crees que no tienes en su momento. Exactamente. Entonces, ¿esa ha sido muy buena? ¿También ha sido muy buena el misterioso? Bueno, no misterioso. El silencio de Chimo Puig durante horas y horas y horas, que el último tuit que había puesto era por un músico que había muerto, creo. Pues ni lo sé. Era un tuit en plan, si nos ha dejado fulanito de tal, mis condolencias, algo así, maestro, no sé qué, no sé cuántos. Y luego el silencio, la nada. La nada durante horas. Y es como 12 horas después dijo, ay, mira qué bien esto, qué bien. El hombre está muy liado. A ver, el hombre, yo lo entiendo. Yo en París tenía mitificado el Maxims, pero luego descubrí cuando fui, bueno, yo nunca entraba evidentemente el Maxims, ¿no? Que es el restaurante este mítico. Sí, sí, tú decías. No, no, nunca he entrado. Y luego pidiendo limosnas a las personas turísticas. He mirado la carta. No, si no lo he pedido. Eres tú la que has pedido. Y digo, yo también quiero en ese caso. Pero ahora voy a pedir limosna para que vean cuál es mi sueño. Porque yo veía el Maxims y lo veía inalcanzable. Claro. Pero luego vi que los Maxims, muy hábiles, han abierto enfrente o al lado otro restaurante que se llama Minims. Ay. Que es como el Maxims para pringados. O sea, para gente como yo. Para turistas. Que con un poco, si cada payer pusiera un euro, si cada payer pusiera un euro, tal vez podría entrar a tomar un Minims las olivas. Lo mismo, pero peor, ¿no? Claro. Y más barato. Más barato y de peper. Para la plebe, para la plebe, Minims. Y luego supongo que poner un McDonald's al lado ya para acabar de... Pues Chimo Puch estará para las mañanas en Maxims y el Maxims en Minims. No están por estas cosas. Eso es cierto. Es cierto. Por favor. Y también hay que decir que hace mucho frío ahora en París. Hombre, no como en Valencia hace 30 grados. Por eso hace mucho frío. Esto también hay que tenerlo, que hay que adaptarse y tal. Entonces no pretenderás que después de haber dicho que tenía que dimitir su vicepresidenta y dos años después perder el gobierno... Bueno, dos años no. Un año después perder el gobierno, vas a pensar ahora que el tío pensará que tiene alguna responsabilidad en todo esto, ¿no? Pues no. Chimo, esto ha salido bien. Sobre todo para Mónica. Aquí eres culpada. Claro. Bueno, mi siguiente pregunta, que ya os habéis adelantado, así que empiezo por Marta, es si efectivamente pensáis que no es aquí ni la mágica que están haciendo ahora de política ficción, que siempre es muy divertido, ¿hasta qué punto pensáis que efectivamente si no hubiese pedido esa dimisión hubieran cambiado los resultados electorales? Porque ahora todo el mundo tiene una bola y es como... Todo el mundo tiene una bola como si no va a estar por escuchar a los de la paella rusa que digan cómo habrían sido las cosas y ya está. Y ya está. Adelante, Marta. Sí, yo, o sea, a ver, obviamente es ficción, pero yo es que creo que la pregunta no debería ser si se hubiera dado de... si no hubiera habido dimisión. Yo creo que la pregunta es si no hubiera habido, porque para mí el gran culpable, aparte de los que orquestaron todo eso, fueron los medios y yo con quien estoy súper enfadada, más allá de si son chimistas y lo que sea, con quien estoy más enfadada es con la profesión periodística de decir, es que ya es... creo que, no sé si fue Ángel Barceló el otro día, quien lo decía de... es que todos los minutos que se dedicó a esto, sabiendo, porque todo el mundo sabía que era un caso de Lofer, estaba injustificado totalmente. Entonces, si yo creo que si no hubiera habido todo ese caso mediático que hubo por parte del establishment, antes incluso que el PSOE decidiera que le la dejaba caer, creo que sí que hubieran cambiado las... yo quiero pensar que sí que hubieran cambiado las cosas. Y además, yo, de lo que estabais comentando de Chimo Puig, yo es que hoy estaba pensando, mira, yo de lo que más me alegro de todo esto es de que Chimo Puig no revalidara, porque en las declaraciones que ha dado, que encima no lo ha hecho ni en sus redes sociales, lo ha hecho a través de Europa Press, que ya me parece, o sea, en fin, pues sale diciendo como que se alegra por Mónica Volta y tal, qué pena que la operación se cargara el Botanic y es como ya, pero al final Mónica Volta está fuera de la política y tú estás como representante de la OCDE, con un carguito más, por ahí, cobrado por el PSOE. Además, qué pena que la operación se cargara a Mónica como si él fuera competente ajeno de esa operación, ¿no? La cosa es que en realidad la dimisión es el, como el último eslabón, o sea, llegó un momento que no podía hacer otra cosa, pero porque, claro, le estaban todos como o dimites o te dimitimos. Primero le abandonaron los progres de Madrid, los medios progres de Madrid, o supuestamente progres, luego le abandonó su propio socio de gobierno y luego su coalición, o sea, sus socios, que es una cosa lamentable, porque también aquí el papelito de compromiso, sí, 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 eso. El papelón de compromiso y sobre todo demostrar que el compromiso era un invento que, por idiotas, han dejado, no totalmente desvirtuado, pero han dejado muy debilitado por ellos mismos no atreverse a mantener ese pulso y decir, bueno, mira, esto, que sí, evidentemente otra cosa es que podemos hablar, pues, lo del ex marido, ¿no? Porque si el ex marido es culpable o no, pues hay una serie de instancias que le han apreciado culpabilidad y además es un caso muy feo, vale, pero que tiene que ver la ex mujer con eso, que dice, ¿por qué tiene que ser responsable de la ex mujer de lo que haga el ex marido? Pero es lo que ya se habló, ah, perdón, sigue. Sí, sí, no, no, lo que quiero decir es que estos idiotas, pues, se dejaron llevar porque les dio miedo que les, pues eso, que la marea, que fue una marea que, montada evidentemente por una serie de activistas y propagandistas de extrema derecha, pero que quienes se subaron con entusiasmo fueron los medios mainstream de la izquierda de Madrid, pues estos idiotas se acojonaron, así de claro, y respondiendo a la pregunta que tú hacías, ¿habrían conseguido mantener el Botanic con Mónica Oltra? Yo creo que no, porque yo creo que la derrota fue bastante clara y yo creo que Mónica ya estaba bastante cansada y quemada, incluso sin este caso, es decir, que ya llegó un poco debilitada a las elecciones del XIX, también porque se las montaron para debilitarla, y que el tirón que sigue teniendo, no sé si habría sido suficiente, yo creo que no habría sido suficiente. Quizás habría sido suficiente si hubiera ideado cosas como, por ejemplo, pues presionar para que Podemos fuera una lista única con un compromiso, cosas así que podría haber cambiado el resultado, pero tal y como se llegó a las elecciones del XXIII, yo creo que la distancia era demasiado grande, pero estamos hablando, evidentemente, de política ficción. Claro, pero la más divertida. Por supuesto, perjudicó eso al Botanic, evidentemente, porque no todo es perder o ganar, es que si pierdes por un escaño, y al año de perder por un escaño, la persona a la que se puso en juicio y sobre la que habría ido esa campaña electoral, que es Mónica Oltra, resulta que es inocente, estás en una disposición muchísimo mejor para recuperar la generalidad que la que están ahora. Sí, pero, o sea, yo también pienso que fue un tema que encima estuvo encima de la mesa cuando la campaña, entonces, más allá de que ella estuviera debilitada, o sea, el problema no fue que dimitiera o que no dimitiera, o que la dejaran atrás o no la dejaran atrás, sino que el problema fue que fue un tema súper central en la campaña que todos los medios trataban todos los días, entonces, al final yo creo que era muy difícil también sortear eso, fueras con la fuerza que fueras. Además, yo tengo que decir que a mí, dentro de Compromís, lo que me ha dado más rabia de ver estos días es el discursito de hay esperanza, que es como, ¿cómo que hay esperanza? ¿Qué esperanza hay? Y todos contigo, todos contigo, te quedamos mazo. Y yo estaba pensando, pero si esta señora, más allá de la trayectoria política, que dices, pues bueno, le han tenido que hacer un daño a nivel personal, emocional e incluso laboral, que yo pensaba, ¿cómo que hay esperanza? No sé. Sí, pero también, claro, es que en su día ya en la paella rusa ya se dijo, se dijo, esto se dijo, que claro, llegó un momento en que ella había perdido tanto el relato, que es que no había otro, porque, claro, llegar hasta las elecciones con todo el mundo todo el radio diciéndote lo terrible que eres y cómo en realidad no deberías estar ahí, hubieses insoportable, o sea, ese escenario era imposible. Sí, pero es verdad que era imposible tal y como se planteó. Claro, claro, por eso, por eso, porque ya dieron por perdido el relato y fue como, no, no, fatal, fatal, fatal. Cuantos antes te vayas, mejor, mejor para todos. Mejor para todos, sí, sí. Ya está. Sí. No, y sobre todo que va a arribar un momento en B en que directamente Chimo Puig va a avisar, claro, que si ya no dimitía… La dimitían, claro, claro, por eso, que en sí, o sea, como que la dimisión, eso es el último pasito, pero no llega que se levanta el día y dice, bueno, venga, va, voy a dimitir. No, no. Y compromiso en lo que un año de perspectiva demuestra que fue un error histórico, no salió del gobierno. Porque si compromiso, ante ese envite dice, vale, pero yo salgo del gobierno. O sea, no me cargo la coalición de gobierno para que hagan las elecciones, pero me salgo del gobierno. Pues habrían dado un mensaje muy claro, ¿no?, de solidaridad con su principal líder y también, evidentemente, están en desacuerdo con la decisión. Pero no, se quedan todos muy callados y muy de perfil, en plan, no, no, yo quiero seguir con mi carácter. Es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Qué mala suerte y gracias, Mónica, gracias. Y ahora olvidémonos como si no existiera. Gracias por los servicios prestados. Lo cual me lleva a mi tercera pregunta, que es, yo soy una persona muy rencorosa. Yo no creo nada en el horóscopo, pero dicen que los escorpios son muy rencorosos. Es uno como de sus, en todas partes, es como los rasgos. ¿Tú eres escorpio o Mónica es escorpio? Y yo soy escorpio. Vale. Y yo soy muy rencorosa, entonces en eso me siento muy identificada. Se supone que somos un poco retorciditos y rencorosos. Y yo soy muy rencorosa y un poco retorcidita. Muy rencorosa. No das impresión, perdóname, no das impresión. Porque los escorpios somos retorciditos, entonces. ¿Están retorcidos? Ah, que dais una impresión que no es. Ah, vale, 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 para ser más eficaces aún. Yo no olvido ninguna afrenta. He mirado, Mónica Ultra no es escorpio. Vale, menos mal. Creo que es del 20 algo de diciembre. Lo he mirado. Pues como yo, Capricornio. No sé si sois rencorosos o no, los Capricornio. Pues no lo sé, juzga tú, ¿sois rencoroso? No, no lo sé. Bueno, yo creo que no, ¿ves? Pero bueno. Pero igual sí, entonces. Depende de su carta astral, en realidad. Claro, tenemos que ver el ascendente, el descendente, todo eso. Este matiz. Y claro, que tal vez la cosa es bien. No puedes conformarte con una cosa tan simple como el zodíaco. Tienes que decir, bueno, y luego, ¿dónde están los planetas cuando naciste? Entonces, yo como escorpio rencorosa, no vuelvo a compromis, no vuelvo, no me vuelvo a presentar con ellos, no les vuelvo a salvar el culo en mi vida, pero porque yo soy una persona muy rencorosa y de hecho tendría un documentito apuntado de cuántas personas me han dado de lado y me han atacado para devolvérsela cuando estuviera la oportunidad. ¿Vosotros pensáis que sin ser escorpio, Mónica Ultra va a volver a compromis? Pues, porque en compromis estaban como en plan, tienes aquí una puerta abierta para las europeas cuando quieras, porque eres maravillosa y estupenda. Y claro, yo siempre tengo ese sesgo de que yo soy muy rencorosa, entonces yo no podría porque es que los odiaría a todos. En vuestro caso, como personas no tan rencorosas… ¿Quién quieres empezar? ¿Andrés, Marta? A ver, yo creo que… Dí, Dí, Andrés. No, que yo creo que en compromis hay gente de todo tipo y hay gente que le va a dar más o menos suporte y no solo eso, hay gente que es directamente de Mónica Ultra. Y de hecho, hay gente que está manante en el partido de Mónica Ultra a día de hoy, en compromis y en el su partido, que son directamente sus. Sí, sí, pero los otros. Por eso, los otros. Una persona rencorosa no se fijaría en esos, se fijaría en los otros. Claro, ¿no? Pues para eso, una persona rencorosa, el que tiene es un excel mental en el que te ha apuntado, ¿quién va a hacer qué? Sí. Y a partir de ahí, ella probablemente está ahora en una situación de relativa fuerza dins compromisos, porque en compromisos yo creo que son prou conscients que están en una situación dolenta y que previsiblemente han ido a peor y que ya en cambio es un activo electoral, y más todavía ahora que ha sido de alguna manera reforzada, creo que yo, desde una perspectiva de la opinión pública, porque ahora es Mitjans de Madrid y Sumar y compañía, el que les interesa es una narrativa de utilizar en este caso como un ejemplo de l'Oufer, para decir que a ellos también es maltracten y tal, de manera que esa visión que transmiten las Mitjans a ella la favorece y la enfortece, de manera que ella el que pot es tornar cuando ella vulga, que supongo que no será a curt termini, pero sobre todo posan con condiciones y pasanle la factura a quien ya sabía. Claro, por eso. O sea, una Scorpio rencorosa si volvía, volvía en todo caso con lanzallamas para hacer, os vais a enterar. Efectivamente, efectivamente. Sí. Entonces, tu opción, Andrés, es vuelta con lanzallamas. Pero no a curt termini. Vale, o sea, no para, porque yo de verdad que he escuchado algunas veces, hay palabras europeas. Eso tiene sentido. Bueno, Marta, Marta, que te va a querer hablar. Sí. Sí, yo lo único que iba a decir es que también he leído por Twitter que hay gente diciéndole a Yolanda Díaz, bueno, acógela tú. Yo solo pido, por favor, que no se vaya a sumar. Pero, Juan, ya con esto, Marta ha completado su arco de villano de sumar. Ay, recordemos a Marta de julio, julio del 23. Y sumar, y por eso parece tan mal sumar. ¿Qué problema tiene sumar? Pero bueno, aparte de eso, también creo que, o sea, también me ha parecido como muy curioso que han habido dos grandes silencios, uno ha sido el de Chimo Puig y otro ha sido el de Mónica Oltra, que a mí me ha sorprendido que no haya dicho nada y sobre todo porque yo creo que evidencia el claro desgaste que ya cuando se fue se veía de lo que hemos dicho antes, también a nivel personal. Yo no sé si después de todo lo que ha pasado, ya no solo del tema del lawfare cuando la han acusado a ella, sino todo lo que ha debido pasar también derivado del exmarido, de todas las tensiones que implica también el ritmo que implica estar en un partido que es una coalición y tal, yo no sé si esta señora tiene ganas de volver a la política, sinceramente. Yo lo que creo, a ver, yo no sé si tendrá ganas, ¿vale? Que evidentemente le gusta la política y es su vida, pero no es su única vida, porque a diferencia de otras personas que estaban ahí muy preocupados en compromiso en el suelo con que no dimitiera y que solo su vida es la política y sobre todo su nómina es la política exclusivamente, no es el caso de Mónica Oltra. Entonces tiene esa opción de elegir, claramente. O sea, yo creo que lo del acta de esa de eurodiputada se lo va a tirar a la cara a quien se la proponga y es lo que debería hacer, porque es un error evidente y lo que tiene que hacer es decir, bueno, si quiere volver, lo que yo creo que debería hacer es, bueno, yo cuando me fui era la líder indiscutible de compromiso, era vicepresidenta de la Generalitat y yo solo volveré para aspirar como mínimo a ese puesto. O sea, que si vuelve, no debería ser, para tonterías estar las europeas, no debería volver para aspirar a liderar compromiso en las autonómicas y si consiguen sumar, pues o sea, sumar, no con sumar, sino sumar con el PSOE, pues ver si puede ser ya presidenta o vicepresidenta, pero eso como mínimo, vamos, y por supuesto con la llave en la coalición para hacer, no todo lo que le dé la gana, pero para tener el peso, digamos, decisivo en las decisiones importantes, que es lo que tenía antes. Entonces, ¿por qué va a tener menos lo que tenía antes cuando el supuesto motivo para abandonar el gobierno y la política se ha demostrado que no tenía ninguna base? Y yo con menos de eso no creo que debiera volver. Volver a no, ni idea, porque no soy ella, no lo sé. Yo creo, yo desde luego, si fuera ella, solo volvería a esas condiciones. O sea, Andrés es vuelta con lanzallamas, Marta es, Marta no tiene, claro, si es vuelta o rencor y silencio. Además de lo que estaba comentando Guillermo, también es que, claro, es muy complicado porque Mónica Oltra era de iniciativa y si no me equivoco, desde que se fue Mónica Oltra de la política, iniciativa tampoco es que haya sufrido un despegue apoteósico. Entonces, claro, yo también que se vuelven a generar como las tensiones que ya tiene de base Compromís al ser una coalición, porque claro, también el partido mayoritario no era el de Mónica Oltra dentro de la coalición. Entonces, yo también como militancia de MES, es MES Compromís, sí, MES Compromís. MES Compromís, el peor rebranding de la historia, es una cosa insuportable. Es decir, que yo también entiendo, o sea, entiendo la parte del caso y lo que supone y la figura política de Mónica Oltra, pero que también es eso, que el partido mayoritario de la coalición no es de Mónica Oltra. Entonces, también creo que si vuelve va a ser también complicado, que no va a ser como vuelvo, me pongo el número uno y ya está. Hombre, pero después lo que le han hecho volver, voy a volver, pero aquí en un cómodo cuarto plano para lo que necesitéis, chicos. Oye, yo otra vez tengo que dimitir, porque no sé quién dice en Madrid que hay que dimitir, yo dimito otra vez. No, pero me refiero a que como partido político, como coalición, o como ya se piensen que son ellos, lo veo difícil. Quiero decir que entiendo que se puedan generar tensiones y que no es tan fácil como si fuera de un partido único y llegara y ya está. Lo que pasa es que Compromís, a ver, tiene dos problemas que yo creo que necesita, y esto puede ser una oportunidad para ellos en medio plazo, tiene una carencia de liderazgo, evidente, y además, claro, esto, a quien más daño hace, a que da su partido, que después de hacer el panoli hace un año y medio, pues mira cómo están. Han perdido el poder en todas las instituciones en las que estaban. Han perdido el poder en el ayuntamiento, han perdido el poder en la Generalitat Valenciana, han perdido el poder en un montón de ayuntamientos o de municipios donde estaban en coalición con el PSPB, han perdido el peso que tenían en la Diputación de Valencia, lo han perdido casi todo, y un año después de tomar esta genial decisión. Entonces, es que Compromís no va a desaparecer, pero puede convertirse en un partido que saque el 7 o el 8% de los sufragios muy fácilmente, como no consiga darle una vuelta, digamos, a la tendencia. Pero eso tampoco ha sido por Mónica Oltra, claro, también ha sido por decisiones como, por ejemplo, ir con Tomar. Claro, 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 pero es que me encanta, me encanta esto. Es que, o sea, me gustaría que Mónica Oltra se fuera al suelo solo para que Marta adelantara 10 años su trayectoria y votara al suelo, cuanto antes, para la decepción y cuanto antes, mucho mejor. No, Marta, posar un taidebeu de Marta sobre su mar de Juanfesos y Ara es con posar un taidebeu de Ángeles Barceló, sí, con el caso de Mónica Oltra, ¿no? Y ahí, en cambio, dijeron que quina vergüeña es que exigíen la dimisión de Mónica Oltra. Lo bueno también de Barceló y todo esto es que, en realidad, las palabras son las mismas, pero en sentido contrario, en plan, qué mal, qué mal, qué vergüenza. Qué mal que lo digan, qué mal que lo digan, qué mal que lo digan a dimitir, qué mal. Y ya está, está muy bien, porque así ya se hace solo. Es muy fácil el discurso, incluso con una inteligencia artificial lo puedes rellenar. Y pues, así, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, hay que ver, hay que ver qué mal. Entonces, les mando, Guillermo, yo haría un matiz al que deyes tú sobre la situación de compromiso y la decisión equivocada y todo el que comentabas, que em pense que esa valoración es correcta probablemente desde fuera, pero internamente no necesariamente, porque tú has de tindre en compte que todas las personas que van a emprender esa decisión la van a emprender porque no volían qué pasará y él pasaría si Mónica Oltra no dimitía. Que es que Chimo Puig la faría dimitir, a eso se posaron un conflicto interno brutal, el compromís se hauría de haber anat probablemente si Chimo Puig imposa una destitución de Mónica Oltra, si la destituís, y aleshores toda esta gente se quedaba sin feina y sin feina. Sí, donde están ahora, vamos. La decisión que ellos prenen es pensando en conservar probablemente la feina. Y todas esas personas que prenguen esa decisión, a día de hoy, continúen conservando faena. ¿Por qué? ¿Todos? Desde la perspectiva estrictamente personal de por qué prenguen esa decisión, en realidad no se dan malamente. Bueno, todos, todos no. Porque, a ver, no es lo mismo tener un gobierno, un ayuntamiento. Y tenían la capacidad de emanar y ordenar y hacer esa decisión e imposarla, yo creo que todos se. Ay, Andrés, pero es una perspectiva política muy ilusionante. No, es una perspectiva política muy PSPB, porque el PSPB ha estado 25 años así con el PP tan felices. Perdemos, pero tenemos lo suficiente para repartir, pues ya está. Sí, pero o sea, anima mucha ilusión. Sí, sí, muy bien. No, pero el tema de compromiso es que compromiso en los últimos años ha estado colonizado por una generación de cárrecs que, paradoxalmente, y en contra del que había sido históricamente, el que era el germe histórico de compromiso, que es el bloc, que tenía muchos problemas, pero una cosa tenía buena, para así decir, y es que la gente del bloc estaba acostumada a muchas cosas, pero la única a la que seguro que no estaban acostumadas era poder vivir de la política y atender carrer. Pero, en cambio, ahora, la generación que manda compromiso es una generación que está educada en que sí que se puede vivir de la política y viven de la política. Y eso cambia mucho la perspectiva vital y las decisiones. Y es el que dié, se sembra al PSPB, claro. Es que ahora se sembra compromiso al PSPB, también, en la su estructura interna de poder y en el tipo de personas que manden dins. Y, aleshores, las decisiones también se hacen teniendo en cuenta este factor, que es la supervivencia personal en política, en tanto que persona que puede continuar teniendo un show a la política. Y ese elemento, creo que, desde fuera, a lo mejor no se percebe, pero existe, ¿eh? No, existe, existe, pero lo que pasa es que yo, lo que no estoy hablando contigo, Andrés, es que todos, 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 todos los que tomaron esa decisión o apoyaron esa decisión sigan teniendo sueldo, porque no salen las cuentas. O sea, no es lo mismo. Los 60 sueldos que puedan tener ahora entre las distintas administraciones y los 700 que puedan tener antes, no hay para todos. Bueno, yo, por favor, pido a las personas payísticas que nos cuenten, ellos qué piensan, si piensan que va a ser rencor con lanzallamas, rencor, ahí os quedáis pringados, no quiero saber nada más de vosotros. Rencor frío y distante. Si me tenéis hasta el C punto, porque no sé si Nacho Guerrero me permite decir tacos. ¿Se puede, Nacho? Pues que diga, me tenéis hasta el... Con vuestras mierdas, no pienso volver a hacer nada por vosotros. Si va a volver de forma... Claro que sí, lo que haga falta por la causa... Arriba el hombro. Por favor, personas payísticas, nos lo comentáis. Y ahora, para nuestro siguiente tema, tengo más preguntas para vosotros. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿Alguno de los tres me puede decir, si sabe, la controversia que existe en torno al nacimiento de Carlos Gardel y o cómo murió Carlos Gardel? Puedo decirte que yo no. ¿Ninguno? Yo no, yo no. O sea, hay una controversia sobre su nacimiento y hay una circunstancia muy concreta de su muerte. Pero ni A ni B. La voz es que va a ser en un avión, ¿no? ¿Dónde? ¿En Cuba, puede ser? No. Pero... Pero bien, ha dicho algo. Pero bien, bien, bien. ¿Marta? Yo es que no... Creo que no sé quién es. Vale. Pues, entonces... Y la política sobre el NICement es si se podía considerar que no era en Tralitat Argenti, sino español. No. O sea, sí, no. Bueno, de aquí, o sea, de vosotros tres, el único que podría... El único que podría aspirar a entrar a la Academia Valenciana de Tango es Andrés, el único. Y pichi, pichi, ¿eh? No sé yo. El único. Yo estuve de la gente tirado peces. Pero, de acuerdo. Bueno, a ver. No, pero no sabes nada de Gardel. Bueno. Para las personas payísticas interesadas en poder ser uno de los integrantes, uno de los miembros, patronos, lo que sea, de académicos de la Academia Valenciana de Tango, la controversia en torno al nacimiento de Gardel es que hay una hipótesis uruguayista que dice que nació en Uruguay y hay una hipótesis francesista que dice que nació en Francia. Además, en diferentes años, cada una de las hipótesis. Y no está probada dónde. Se sabe que muy pequeñito ya se fue a vivir a Argentina, pero no se sabe de dónde era. O sea, se sabe que no era argentino. Claro. No nació en Argentina, pero fue desde muy pequeño. ¿Pero era de familia argentina? No lo sé, supongo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Y entonces Uruguay y Francia se lo disputan. Esta es la controversia del nacimiento. Ya con esto… Es como Colón, si era Genovés. Efectivamente. Y efectivamente murió en un accidente de avión en el aeropuerto, en un aeródromo de Medellín, en Colombia. Porque yo esta me la sabía porque cuando estuve en Colombia me lo contaron. O sea, estuve en Medellín y me lo contaron. La del nacimiento la he tenido que buscar. Pero también ya puedo entrar también. Su avión estaba en pista y antes de despegar chocó con otro avión que estaba esperando para despegar. Y ahí murieron varios músicos y tal. Estos datos yo creo que son imprescindibles para poder entrar en la Academia Valenciana de Tango. Qué menos, qué menos. Que hace poco el DOGB anunció su creación porque es una institución que hacía mucha falta en la cultura valenciana. Y que tiene todo que ver con nuestras raíces y la comunidad valenciana. Para estudiar… Sobre todo si un ex conseller de educación es quien lo propugna y supongo que sea el presidente de la academia, pues ¿por qué no? Es que lo que más me gusta de esto es que quien haya impulsado la Academia Valenciana de Tango sea Alejandro Fondemora. Es maravilloso. Un señor que está vinculado con el tango desde siempre. Lo sabemos. Es que a lo mejor es un experto tanguista. A lo mejor no sabemos si ha sido en Castellón o en Valencia. Claro, no sabemos. Pero que a lo mejor es que lleva toda su vida yendo a clase de tango y no lo sabemos. Hay una persona que es Carles Sidera, que él dice que era profesor de tango aquí, que dice que la comunidad, es que eso me lo he mirado, a pesar de no ser nada de Carles puede aportar datos, datos periodísticos. A lo mejor conoces que puede entrar. Y él dice, o lo ha hecho una serie de mensajes en Twitter, en X, que lo que es la comunidad del tango y la comunidad valenciana son unas 150 personas, que la mitad son argentinos y que se odian entre sí y que hay un montón de capillitas ahí y que nadie, ninguno de esos 150, sabe nada de alejar razón de moral en ninguna circunstancia. Con lo cual dices, pues oye, perfecto, porque si hay que montar una academia, que no tenga sentido, mejor que sea también. No, no, pero mejor que sea además con este tipo de condicionantes de un señor del PP que no tiene nada que ver con el objeto de su interés, monta una academia. Un personaje secundario, yo me había olvidado de su existencia. Si me hubieses dicho que está muerto. Pues tú, tú sí, pero el dog, no. Ya, el dog, ¿no? Pero si me hubieras dicho que ese señor estaba muerto, me lo hubiera creído porque llevaba mucho tiempo sin saber de este hombre, ¿no? Pues no solo no, sino que está ahí. Vivo y tangueando. Vivo y tangueando. Una de las 7.000 organizaciones culturales más importantes de la comunidad valenciana a partir de ahora, la Academia Valenciana de Tango. A ver, yo claro, yo es que si me dijeras que realmente por algún motivo de algo, de una colonia de argentinos que vinieron en algún momento, algo así, hay aquí una tradición tanguista, tanguera, no sé, pues para adelante. Bueno, pero a ver, la academia se monta para que la haya. Ya, claro. Es para estudiar la situación del tango valenciano, la historia y los antecedentes del tango valenciano y fortalecer las relaciones con Argentina en torno al tango. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio en el tango valenciano? Está citado esto en el DOG. En el DOG. No sé maravilloso. Está citado. No, ya, imagina. Hizo Fondemora el informe. Claro, claro. Sí, perdón. ¿Andrés? Pero, Lucía. Sí. Lucía, yo tengo una pregunta que creo que es importante. No, porque a mí totes les da descansada una carlesidad parecen fantástiques, ya me sé, y vaya fenomenal. Pero el meu dupte es, vos altres tres, eu vayate tango alguna vegada o una milonga. Yo es que bailo muy mal, muy mal, en general todo. ¿Yo puedo decir que no, que mai? Como oficialmente no. ¿De oficialmente? Pues no sé si en la cocina alguna vez de broma, pero como de ir a bailar tango a un sitio no, pero yo bailo muy mal, entonces intento no bailar. O sea, en public, tango mai. Pero me gusta mucho escucharlo. Y hay un programa que se llama Café del Sur, que está muy chulo, en el que ponen tangos y está muy guay. Y vos altres dos, Marta, Guillermo, tampoco que hubayas mal. Pues mi agnóstico es, a ver, es para el Ciudad de Lucía, quiero decir, evidentemente no, quizás algún día, borracho perdido, hice algo que quería parecer tango, pero igual que tango, podía parecer Charleston o cualquier otra cosa. Y eso es mi aportación al tango. Ese tango yo también lo hago. Y esto nos da para ser miembros del número de la Academia Valenciana de tango. Yo creo que sí. Digo yo, como mínimo. Teniendo en cuenta cómo está el panorama del tango. Como está la cosa, hace falta fortalecerlo. Marta, ¿tú bailas tango habitualmente? Yo no he bailado, pero he ido a locales de tango. ¿Otro número de número? En Cataluña hay muchísimos latinoamericanos y en mi barrio hay un local donde cada día ponen unos bailes diferentes latinos y me han llevado ahí alguna vez algunos amigos. Pues puede hacer ella la corresponsabilidad valenciana de la Academia de tango en Cataluña. En la Academia Valenciana de tango para estudiar la relación entre el tango valenciano y el tango catalán. Qué menos. A ver si lo veo. Ya montala bien, ¿no? Ya no vas a montarla con medias tintas. Y ahí unos euritos te tienes que llevar con eso. Qué menos, por supuesto. Escribe la Fondemora, Marta, para proponérselo. A ver qué le parece. Qué maravilla esta cosa de chinguitos ahí sin ningún tipo de tapujos. No, pero si es que no, por eso, a tope, a tope, o sea... Como que se han hecho unos dados en plan, vamos a montar la Academia del tango con Fondemora. El bebé ha vuelto y ha vuelto con todo. O sea, las fallas a tope, tal, las Academias de tango a tope y todo a tope y sin ningún problema. Sí. La hostelería a tope, la hostelería a tope, todo así. Es decir, que no se tallen. No, no, no. Més mínimo problema. Y el más increíble de todo es que los mitjans de comunicación, que en general, cada vegada que había una coseta que era mínimamente absurda del gobierno anterior, ¡buah! Sí, sí, era todo un drama. Todo era dramático, todo era dramático. O sea, era el comando Valencia de la SER, estaba todos los matíos donando la murga, la prensa, per descontar las provincias, pero Levante también. Voy a decir, vamos, vamos. Y entonces, con estas cosas, bueno, se fa una grasieta de decir, mira el tango, tal, no sé qué, pero, ostés. Y ya está, ya tenéis ahí la Academia de tango. La Academia, es que una Academia Valenciana de tango, que no es como Academia Maripili, que te enseñan a niñas a bailar tango, no. Es una cosa pagada con dinero público. Claro, con académicos que se supone que van a estudiar, para las personas que no nos estáis viendo en el canal de YouTube de Plaza Podcast, sino que estáis escuchándolo a través de las múltiples plataformas de Plaza Podcast, suscribiros, dan like. Estoy haciendo comillas al decir estudiar. Para estudiar el tango y hacer informes, y supongo que cobrar por esos informes. Y supongo que también viajar constantemente a Francia, a Uruguay y a Argentina, ¿no? Para comparar las entradas escuelas de tango. Joder, yo con eso es que a mí me gustaría mucho ser maestro de esa Academia, porque me gusta mucho Francia, me gusta mucho Uruguay y me gusta mucho Argentina. Claro, pues a Alejandro Fondamora, por lo visto, también. Efectivamente. A diferencia de ti, él podrá ir a estudiar el tango en estos tres países. Hombre, claro, porque va a ser seguro el presidente de la Academia Valenciana del tango. Hombre, es el impulsor. Ya, y yo no. A mí me maravilla eso, la desfachatez. O sea, este tío quiere un cargo, vale, y se lo busca, pero se lo busca una cosa absolutamente absurda en la que no tiene ningún historial, porque este tío ha publicado libros en otros temas, pero en esto, que yo sepa, no ha publicado absolutamente nada, ni ha hecho nunca nada, y por otro lado, el gobierno autonómico dice, ah, pues claro, pues claro que no te digo que si al PP le vamos a montar una cosa absurda, sin ningún problema. Pero es tan ridículo que se da la vuelta y ya es como que tienes que decir, sí, claro, sí. Es que Andrés tiene razón, es que no ha habido un bombardeo, esas cosas, si hay un bombardeo de indignación mediática todos los días, todos los días, todos los días, al final, probablemente en el PP tengan que poner la marcha atrás, o bien tengan que decir, hostia, no podemos hacer más cosas de estas. Pero claro, vía libre, ¿no? Porque hacen esto y no pasa nada. Claro, y ya está, y sale en el dogm, y ya está, está en el dogm. Otra cosa más, sin problemas. También usé de dir que aquesta cosa es tan 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 ridícula, es decir, estén en un punto de ridícula tan gran que yo sinceramente creo que es imposible que siga per una cuestión de chiringuitos, viatges y shows, porque para hacer una cosa donde tú vayas colocar gente y hará tener viatges, es una cosa no tan ridícula. No, pero que eso no es eso, eso es que a Alejandro Fremora le gusta el tango. ¿No? ¿Ya está? Claro, no, yo creo que, yo me enseño ya, yo creo que es que así claramente es un tema de una novia, o sea, es la única cosa que puede explicar, que te torne a estar imbécil, como para pensar, y presiones y tal, y no sé qué, que es que sabe montar eso en diners públicos y tal, no sé qué. Porque, o de alguna dona que le agrada muy vallar el tango y al eso de seis se ha enamorado de ella centangos o milongas. Ay, qué bonito, Andrés. Que viva el amor, que viva el amor. Ay, claro, pero es que si lo planteas así… ¿La diferencia entre tango y milonga? Eh, no, no sé la diferencia entre tango y milonga. Tú ya sabes, Andrés. Has de investigarlo, porque vallar tango es muy divertido, pero es más divertido en cara vallar milongues, que es que son como un tango, pero rápido. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, que lo investigue Alejandro Fremora. No, no, él ya lo sabrá, él ya lo sabrá, él seguro que lo sabe. No creo, eh. Pero yo si lo ha hecho por amor, claro, ya cambia, ya no es por forrarte en un chiringuito, lo ha hecho por amor. Ya, bueno, pero con dinero público, ¿no lo puedo hacer por amor sin dinero público? Bueno, ya, ya, es que a mí me dan mucha envidia estos señores, esta seguridad en sí mismos de, a mí me gusta el tango. Claro, pues a la que suena. Pues una academia valenciana del tango, claro que sí. Que menos, que menos, sí, sí. Claro que sí. Ojalá, tengo mucho que aprender. Andrés y yo algún día montaremos una academia valenciana de PC Fútbol, que además he de decir que es una cosa que tiene muchísimos más seguidores en la comunidad valenciana que el tango, y una influencia social incomparablemente mayor. Pues, ¿tardes? Tiene que ir a una nueva versión, se supuso. Por eso, es el momento, es el momento. Estáis perdiendo dinero. Eso sí que está en el aire, eso sí que está en el aire. Estáis perdiendo dinero. Pues sí, por no haberlo montado ya, es verdad. Efectivamente. Y sobre todo, la sociedad valenciana está perdiendo una gran oportunidad por no haberlo montado ya. Eso creo que lo sepas, sociedad. Es cierto. Cierto, cierto, pero adelante, al siguiente dog. Intuyo que el siguiente dog no será tan, no os mirará con tan buenos ojos como el de la academia valenciana del tango. Bueno, si no podéis preparar un informe tan bueno, es como los de Fondemora. Eso es verdad, eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Pero muy bien, quiero que vuelvan a aparecer de donde estuvieran todos esos cargos o personajes muy míticos del PP que, claro, desaparecieron de nuestras vidas durante el Botanic. Que creen, que creen, lo que mejor se van a hacer, crear, crear, como han creado la academia valenciana del tango. Que vuelvan y empiecen a hacer cosas, me gustaría, eso sí que me gustaría mucho. Sería maravilloso. Bueno, están en ello ya. Están en ello, pero la misma gente, que no aparezcan nuevos, los mismos personajes como X años después. Como si me ha pasado el tiempo y haciendo lo mismo. Sí, sí, por favor. O al reencuentro de Friends, pues de él. Exacto, con sus nuevas, claro, ¿qué han estado haciendo en estos años? Pues la academia valenciana de cerámica, la academia valenciana de tal. La academia valenciana de tal. Ya, no, pero cerámica como de hacer tornos, ¿no? De estar en un torno haciendo tazas. Algo que manifiestamente no sea valenciano. Vale. ¿De béisbol? Sí, o de, no sé, o de jazz. De jazz. ¿De badminton? ¿De fútbol americano? Pero jazz es fácil porque sí que hay mucha tradición musical valenciana. Bueno. Además de viento. Hay mucha tradición musical valenciana de viento. ¿Te das al vientre? Vale, bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta. A ver, más ustedes ahí. Yo tengo una amiga que durante un tiempo trabajó de bailar y danza del vientre. Pira, le puedo decir que si la quiere presidir. Hay un puestecito, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, por favor, si alguna persona payística se quiere apuntar a la academia valenciana de tango, que nos lo diga. Y sobre todo que lo diga Alejandro Fondemora, que será más eficaz. Que le tiene que apuntar. Tenemos ahora, nada, dos minutos para hablar de los siguientes temas. Tenemos por una parte. Rubiales llega de República Dominicana al aeropuerto, lo detienen y luego le dejan en libertad. Que ha sido un poco bajona, la verdad. O sea, a mí la parte de llegas a barajas y te detienen, me parecía que le ha dado a vidilla, pero ya lo han dejado en libertad. Entonces, bueno. No ha sido para tanto. Yo prefería que... Elisa le diría que el AMDT es pel C.U.V. Y per hacerle un favor. ¿Es verdad que he pedido que le den suelo de la verdad? Es que lo he visto por ahí alguien comentándolo. Pero no sabía si era una broma o es cierto. Yo aquí me gustaría que le den suelo de la verdad se ha alejado el fondo de puerta. La pregunta que se le ha caído en el tango, la verdad. Ojalá. Porque ahí sí que habría mucho tomate. Pero oye, si mientras tanto tenemos que conformarnos con Rubiales, tampoco me parece mal. Pues ¿ha pedido él suelo de la verdad o es mentira? Yo no había oído nada, pero quiero creer que es cierto. Yo lo he leído en un tuit por ahí y claro, no sé si es... Porque me creo, la cuestión es que me creo al personaje diciendo, denme suelo de la verdad. Y en la tele, ya está haciéndolo en la tele. Para probar mi honestidad. Y el tío ataba una camilla ahí y poniéndole ahí un pullazo para que de repente los ojos en blanco y empiece a hablar ahí. Me creo que el personaje lo dijera, pero no sé si es verdad. No sé si algunos lo sabéis. ¿Habéis visto la declaración? Especiales para distingues mes llobes, supuse que no se han recordarán o no habrán biscut, pero un programa televisivo coméis. Yerbo y yo sí que saben que va a existir. La máquina de la verdad. Pero es una investigación del bueno. Bueno, claro, pero nosotros hemos tenido el polidelux de Conchita, que es un poco lo mismo. Sí, además con Conchita. Sí, sí, sí. Pero no son cuestiones políticas candentes, no es sobre... Bueno, Conchita te hace un polidelux de cualquier cosa, que además tiene que decir polidelux porque no puede usar la palabra polígrafo. En la máquina de la verdad fue Jesús Gil y rompió la máquina. Lo sé. Eso fue mítico en su momento. ¿La rompió? ¿La rompió? ¿La máquina la puedo soportar? Lo sé porque Los Santos lo comenta muchísimo. A Los Santos le encanta esa noche. Es que es muy buena, es que es muy buena. Sí, pero vamos, que tenemos el polidelux, así que lo siento, pero no. No. Bueno. No, de todas maneras, el tema rubiales a mí ya dos cosas que me agraden. Una que me agrada molt y es descubrir una vegada més coméis aquest país, que es que en el momento en que una persona cago en desgracia, a partir de ahí ya sí que se pueden comenzar a investigar también los seus corrupteles, ¿no? Fins el momento en que a que esto me manaba, evidentment, todos sabíen o intuíen el que ya había de arreglades a aquestes coses de que si Arabia Saudí, que si no sé qué. Qué va, hombre, qué va, sí, parecía todo limpísimo. Todo era maravilloso, pero lo que tengo curiosidad es que por si esas cosas tan maravillosas sean limpias, también van a afectar a Piqué, eso tengo curiosidad. Porque ahora igual Piqué tampoco es tan seguro, ¿no? Jerry. Sí, sí. El que pasa es que, de alguna manera, Piqué, como no es un responsable públic, tiene una certa... Blindaje. No es tan diners públicos, ahí feia el negoci, pues bueno, si podes feia el negoci, pero la cuestión no es tan eixa, como es impresionante, que es para ir, voy a decir, tal la prensa, como los lluches, como, mientras tú estás manant, pasen de tot, y en el momento en que has caigut en desgracia, eso sí, ¿no? Pum, a de huello. Eixa es la primera cosa. La segunda cosa, que a lo mejor la sabemos vos antes mejor, es que el tío va a arribar a ir de sopte y fan tot del paripía, que es de la detención, que no es una detención, que patapín, que patapá, no sé qué tal, pero a la vegada Ana Pastor se supone que había nata, República Dominicana, a entrevistarlo. Claro, que se supone que es cuando dice lo del suelo de la verdad, pero no sé si es verdad. ¿Fan qué guap y no la ha podido entrevistar o qué? No lo sé. Marta, ¿tú tienes información sobre esto? Yo estaba muy enfadada porque se le criticó a Ana Pastor el decir, ostras, pues a lo mejor no deberías darle tanto espacio a este señor, pero no se ha vuelto a decir nada. A mí lo que me menciona mucho es que no se haya quedado en la República Dominicana, porque el personaje pedía quedarse en un resort en la República Dominicana, vivir eternamente, en plan un poco como, digamos, la huidaje delante del Dioni, ¿no? Que robas ahí un furgón y te vas a Brasil y te haces la cirugía estética. ¿Se sabe por qué ha vuelto? Pues por eso yo no lo entiendo. ¿Por qué ha vuelto? ¿Para desentrar su inocencia con suelo de la verdad? No sé. Claro, a lo mejor es eso. El modelo está en un resort ahí riéndose de la justicia española y parece más gracioso. ¿Toma una sonda de Kiri? Claro. O a lo mejor hace como Dani Alves e intenta como mostrar buena voluntad. Ah, no, no, pues sí, sí, es cierto, lo ha dicho. El titular es que estoy haciendo periodismo. Bueno, el titular es, si me ponen suelo de la verdad y me preguntan si he estado con una prostituta, voy a decir que no. Me encantan las preguntas. Ahora, si me preguntan si he robado, no voy a decir que no. Durante la entrevista exclusiva de Ana Pastor en El Objetivo, o sea, que sí que le ha llegado a entrevistar, el presidente tal ha asegurado, si me ponen suelo de la verdad, bla, 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 o sea, entonces Ana Pastor le dice yo no creo en el suelo de la verdad, bien, Ana Pastor, bien, está bien, y entonces Rubiales dice que entonces nadie va a poder comprobarlo nunca. Pero es que estas declaraciones, o sea, para mí Rubiales este tipo de declaraciones no me dicen nada porque este señor no es el que tiene unas declaraciones también diciendo a mí si un día me abren el coche y me ponen un paquete de cocaína, yo no puedo decir que sea mío. O sea, tiene ese tipo de declaraciones todo el rato. Pero es el de Piquito, ¿no? En plan, yo le dije, un Piquito, y ya lo digo, pues vale. Un Piquito, son dos mil, son dos mil. A vosotros, si os ponen suelo de la verdad y os preguntan si habéis sido como una prostituta, ¿qué va a salir? ¿Qué vais a decir? Yo voy a decir que no, espero. Vale, vale, yo no sé, a partir de ahora voy a hacer esta... Como diría Rubiales... Pero el problema es, claro, que decir lo mismo que diría Rubiales no sé en qué posición me deja a mí. Ah, claro. O sea, yo lo diría, fin si todo, sin suelo de la verdad. ¿Qué lo diría? No, 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 pero sin suelo de la verdad no vale. No tiene mérito, claro, porque eso cualquiera lo dice sin suelo de la verdad. Claro. No, el que pasa es que este hombre, pues bueno, siempre pot dir, ¿no? Angelette, ¿no? Yo, si ella está convençut en el seu pensamento inter que no eren prostitutes, sino que en realidad es que le tenían molta estima, pues claro. Igual Andrés, como indican sus actos, es un tío tan diabólicamente inteligente que es capaz de mentir al suelo de la verdad y hacer que el suelo... No, es que lo que pasaba con el Poli Deluxe, lo que decían es que, claro, si tú te creías tanto en tu propia mentira, el Poli decía que estabas diciendo la verdad, porque claro, tú te lo creías. Claro, no te pones nervioso, que es lo que mira el Poli Capón. Claro, entonces si él cree que eran unas chicas muy majas... Pues oye, que lo haga. ...y muy cariñosas, ojalá. Que lo haga, porque vamos, ese programa yo sí que lo creé. Ojalá, ojalá, ojalá. Por cierto, creo que Carlos Herrera se va a presentar a su puesto. Sí, sí. Ya, el cuñadómetro va a explotar. Carlos Herrera ahora, o sea, de verdad. Pero más claro, un ciudadano preocupado, preocupado por la situación del fútbol español. Que da un paso adelante, que da un paso adelante. Grandes titulares también, sí. ¿Y quién ha de la gente de Carlos Herrera en el fútbol? Pues que le gusta. Pues la misma que Alejandro Fondemora con el tango, más o menos. Claro, sí, exacto. Lo mismo. Que le gusta. Sí, vale, vale, pues eso. Tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, que no hay solo de la verdad, creo en este, que es que Andrés quiere votar a Puigdemont en las catalanas y no en las elecciones catalanas, y no va a poder porque no está empadronado. ¿Cómo te sientes, Andrés, al respecto? Fatal, fatal. Y no nomás eso, sino que por culpa de este avanzamiento de los catalanes, Puigdemont tampoco no se puede presentar a los europeos, o no se puede presentar a los europeos, sembla, al menos de momento. Después en Puigdemont no se sabe más, porque puede ser que... Cabe presentarse a los catalanes, pero a los europeos, pero es igual. De manera que a los europeos, los españoles, no empadronados a Cataluña, tampoco el podren votar en los europeos. Pero puedes votar a quien te diga Puigdemont, Andrés, que viene a ser lo mismo. Sí, pero no es el mateix, no te la mateixa gracia, ¿no? O sea, por ejemplo, de número dos para los catalanes ha posado a una mena de empresaria extraña, no sé, no, no sé, no, estoy muy decebido, estoy muy decebido porque la cosa comienza a ser cada vegada más complicada para votar. Los catalanes, yo creo, que ahora tienen complicado votar. Y no poder votar en las europeas es horrible, horrible. ¿Sabes a quién podrás votar en las europeas? Aquí. Al tío del tiempo de TV3 que se ha presentado. Ah, sí, sí, sí. Como en el último momento ha sido como el gran escándalo de la semana en Cataluña, ha sido que el del tiempo de TV3, Tomás Molina, se presenta así de repente, sin que nadie se lo esperara, por Esquerra Republicana. Y ha sido muy gracioso porque le han empezado a hacer... Primero que TV3 ha hecho unas declaraciones diciendo que no están muy cómodos con que una de las caras más conocidas de la cadena ahora de repente está en política. Y luego que le han hecho una entrevista y el tío es como un despropósito porque se presenta a un diputado como bajo el tema este del cambio climático y tal y medio insinúa que está a favor de la energía nuclear, habla de lo del jarro café que fue la movida por la que los presupuestos saltaron y es como, bueno, pero habrá que llegar a algún consenso y es bastante gracioso porque, bueno, a esa persona sí que la podrás votar. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué ilusión, Andrés! ¡Súper bien! Por cierto, ¿puedes decir el nombre del partido? O sea, esta coalición que ha hecho ahora Puigdemont tiene un nombre muy divertido también. ¿Ah, sí? Que es Junts and Puigdemont, toda una cosa así. ¿No es Junts and Puigdemont per Cataluña, todo junto? No lo sé. Es que me sonaba que era sex, ya que era como muchas palabras, muchas palabras. Muchos términos. Muchas palabras, muchas palabras. Muy bien, también muy buen branding, sí. Es una candidatura que tardas ocho segundos en leer para vivir la experiencia de la independencia de Cataluña en toda su intensidad. Junts and Puigdemont per Cataluña, en plan palabras claves. Todos son keywords, keywords, todo. Una papeleta gigante para que quepa todo. Sí, sí, sí. No, pero eso en el fondo es una cosa que a Pablo Iglesias, se le iba a criticar molt cuando va a hacer eso de los primeros europeos a los que se presenta Podemos y posa la su cara de logo electoral y tothom va a considerar eso una cosa impresentable. La verdad es que yo el primer. Y me fa gracia que al remat todos se han acabado ahí, ¿no? Yolanda Díaz va a hacer el mateix, ahora Puigdemont en el fons está haciendo una cosa que no deja de ser el mateix. Pues mira, esa no la ne. Y sembra que funciona. Y parece que Mónica Altán no lo hará en las europeas. Lo que no sabemos es si lo hará en otras en el futuro. Eso ya se verá. Compromís con Mónica Altra, solamente con los que me apoyaron porque los otros son unos cabrones traidores repugnantes. Punto com. Ese va a ser el nombre de la nueva colegio. Me gusta, me gusta, me gusta, tiene gancho. ¿Verdad? Yo creo que también, yo lo veo. Bien, pues mientras Andrés piensa si vota al señor del tiempo o no para las europeas, pasamos a la nueva entrega de Educando a Chipichop en Cultura Pop. Anda, no sabía que ni había a Wii. Ah, porque Marta y yo hemos hablado de esto en privado. Que como Guillermo está en el estudio, sobre todo tuya responsabilidad, ¿eh? No. Pues va a ser muy breve esto. Porque además de este tema en concreto yo lo conocía, pero no lo controlo. Entonces os lo va a exponer Marta que sí que lo controla más. Yo lo conozco más de refilón. O sea, que tenemos que saber algo de un tema que ni siquiera tú sabes. No, no, yo lo sé, pero no lo sé en profundidad. Es que es demasiado centenial. Claro. Bueno, bueno, vamos allá. A mí me llega tangencialmente, pero claro, es mejor para que os llevo una información fidedigna. De lo que hay. Claro. Adelante, Marta. Pues voy a empezar con una pregunta y a partir de ahí desarrollamos, ¿vale? No sé si a Andrés le suena a lo mejor por sus hijos, pero no sé si alguna vez os han hecho la pregunta de si os consideráis más fifes o más potaxies. En el meu cas, no me voy a preguntar de eso ningún mail. Yo tengo una... Bueno, si quieres os respondo, Marta, aunque la verdad es que no tiene un objeto porque tengo una respuesta y me respuestas, ¿de qué me hablas? Por ahora. Vale. Entonces, pero si os preguntaran... Fiche o potaxie. Fiche o potaxie, ¿sabríais decir qué os gusta más o qué os veis más? Pues no, porque no sé qué es fiche ni potaise o cómo se diga. Vale, pues esta frase, o sea, es una pregunta que hacen mucho unas chicas que son como un dúo que se llaman las verdunch. Entonces, o sea, el curso de Chipichop hoy es que sepáis decir quiénes son las verdunch. Que esto además también os puede servir porque vosotros que además estáis en contacto... A mí me suena a un campo de Bélgica donde hubo una batalla... Sí, pues es casi lo mismo. Es casi lo mismo. ¿Es de Bélgica o de Francia? Si vosotros que estáis en contacto con personas veinteañeras en vuestra profesión, empecéis a escuchar a gente que habla poniendo CHs al final, es por esto. ¿Ah? Sí. Amorch. Sí, 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 lo había oído. Pues es por esto. ¿Ves? Muy bien. Ah, pues sí que son famosas. Claro, vosotros vais a clase y preguntáis a los alumnos si son más fifes o potaxis, a ver qué pasa. Pero no tendría que saber decirlo yo, pronunciarlo. No, pero yo sinceramente, verdunch, pensaba que ni había nomes una. No, son dos. No, no, son una pareja de chicas. Bueno, yo a la que conecto, y no sé si es una de ellas o no, es una chica que siempre diu verdunch y acaba tot en unch y tal, que es una chica que, bueno, o chique granadina que es una que... Pero ese Rayo Macuir, pero Rayo Macuir no es una de las verdunch. Claro, pero es que Rayo Macuir yo creo que viene, o sea... Rayo Macuir hasta yo, hasta a mí me suena, Andrés, fíjate si es mainstream o eso. Claro, pero Rayo Macuir es un capítulo aparte, nada. Rayo Macuir, le podemos dedicar un capítulo, pero es un capítulo aparte. Además, tiene también un arco de personaje muy interesante. Pero Rayo Macuir sí que diu siempre verdunch y unch y tal. Pero porque viene de estas chicas, o sea, estas chicas son precursoras de todo este lenguaje argot. No, ni idea. Yo conecto a Rayo Macuir, pero a las chiques verdunch no. Por hacer un signo que todos entendamos, podríamos decir que Rayo Macuir es como Alejandro Fondemora y las verdunch son como Carlos Gardel. Muy bien. ¿No? ¿Algo así? Sí, exacto. Sí, sí, por ejemplo. ¿La cuestión? Muy bien. Vale. Muy bien. Y además tiene relación porque no sé si... Bueno, en un programa hablamos de que Rayo Macuir y Inés Hernán habían protagonizado polémicas por trabajar en RTVE y por tanto recibir dinero de todos los españoles. Y es muy curioso porque las verdunch también trabajan y cobran de RTVE. Entonces viene a ser un poco también como si Alejandro Fondemora empezara a cobrarte la Academia del Zango. El tema es que las verdunch son dos chicas catalanas que las entrevistó alguna pregunta más en la PM de TV3 un día por la calle. Y ellas pues dieron a conocer como el largote en el que hablaban entre ellas y a la gente le hizo muchísima gracia y han llegado pues ahora a colaborar en un programa de Play Z que vaya pues hacen como entrevistas por la calle y tal pero siempre lo hacen con su argot propio. Entonces han conseguido que muchísima gente adopte este tipo de expresiones y palabras y es muy curioso porque no son influencers ni nada. Simplemente son dos personas que cogieron por la calle y que ahora están con una sección en Televisión Española. Entonces dicen Guillermo Amorch, súbeme la nota y ya sabes lo que está pasando. Le diré Nortz. Claro, Nortz. Amorch, Nortz. Nortz, ni hablar. Efectivamente. Vale, vale, es fácil. Lo de Fife Hipotaxie viene porque Fife sería, vosotros dois seríais Fife. Sí. Porque significa pues una persona, no tiene por qué ser un Fife. Y Nacho Guerrero también. Se me estaba de risa desde que ha empezado la sección también. Obviamente Fife viene de jugar al FIFA. Vale. Pues es una persona muy masculina, que le gusta el fútbol, muy hetero. Un poco hetero básico, sí. Hipotaxie, hipotaxie vendría a ser pues todo lo contrario. Persona del colectivo LGTBI, chica súper femenina, que habla con el argot de Amorch. Y da un bel nom de Potaxi. No lo sé, la verdad. O sea, es que ellas hablan así, entonces no lo sé. Pero no hay una etimología de dónde sale Potaxi. Ni idea. A lo mejor ellas tienen... Es fantasio. Bueno, pero las chicas han hecho famosas por tener una forma de expresarse diferente. Digo yo que habrá que saber dónde emerge, ¿no? A lo mejor no se lo ha preguntado nadie. Un diccionario verdunch español, español verdunch. Oye, pues eso, otro proyecto para el DOC. Mira, mira, otro proyecto para el DOC, sí, sí. Alejandro, ya tarda. ¿La Universidad de Valencia no crees que querría invertir en esto? Marta es la que tiene que lanzarse con esto. Marta, esto, aquí hay una propuesta, ¿eh? De un proyectito. Es análisis del argot centenial. A través de las verdunch. No, pero una cuestión sociológica a mí me interesa una cosa. Rectorach. ¿Y tal? Ya está. Marta, ¿tú has jugado alguna vegada al FIFA? Yo, claro, pero soy muy mala. Vale, no, no, pero has jugado. Lucía, ¿tú has jugado alguna vegada? Sí, con mi hermano. Me marcaba goles en propia puerta porque no conseguía distinguir cuáles eran mis jugadores y cuáles eran los suyos. Me parezco muy bien. Yo no he jugado mai. ¿No has jugado nunca al FIFA? No. Bueno, pero Andrés, me has jugado al FIFA, pero has jugado al PSFútbol y en todas las ocasiones. O sea, tampoco tengo que ver el FIFA estrictamente. Con algo relacionado con el fútbol. No, pero el FIFA es que tú, Mous, es jugador. Da igual, Andrés, tú eres un FIFA como una catedral. Pero, ¿cómo me podéis dir que yo soy un FIFA como una catedral cuando he jugado? Porque Andrés es simbólico. Claro. No es solo el FIFA, es lo que conlleva. No habitamos la literalidad, ¿sabes? Igual que simbólico, potaxi, sea lo que sea. Y signifique lo que signifique. Yo creo que sinceramente así que os está fallando alguna cosa, pero ve. No, no. Bueno, yo creo que quedaríais muy bien si en algún momento a vuestros hijos, a vuestros alumnos, les preguntáis si se consideran más fifes o potaxies. Bueno. De hecho, si sois observadores, lo podéis vosotros mismos saber quiénes son más fifes y quiénes no. Sí, los que se sienten en última fila con chándal normalmente serán más fifes, ¿no? Sí, suelen serlo. En el principio puedes pensar que… Los que se sienten en última fila con chándal en clase y además están viendo partidos de fútbol en clase, efectivamente… Tienen pinta de ser más fifes. Solo serán más fifes, sí. Sí, sí, sí. Sucede. Acontece. Muy bien. No, Iván. Pues nos llevamos a este punto, ¿no? Nos llevamos a este punto. Tíos son fifes y si son tíos son potaxies, punto. No, pero puede haber chicas fifes. Claro, los gays and girls suelen ser potaxies, pero los gays son chicos y son potaxies. Pero una chica que sea súper futbolera también puede ser una fifa. Exacto. Pero no tanto. Que yo, por ejemplo, soy fifa en cara que no llueve al fifa. Claro, pero haces otras cosas. Claro, eres heterosexual y eres masculino igual. Y hablas de fútbol. Tíos heterosexuals, fifa. No, no, no. Mira, Andrés, la semana pasada estábamos diciendo que salía el tema de Vinicius y ahí vamos. Acabamos nuestra tumba. Efectivamente. Porque demostramos nuestra afición por el fútbol y se acabó. O sea, yo conozco muchos hombres que además son heteros y que no son fifes para nada. Pero no es nuestro caso. No es vuestro caso. Bueno, que lo vamos a hacer. No es vuestro caso. El de Nacho, que el pobre no tiene vela de este tío, pero también lo han metido ahí en el saco del fifa. Oye, pero Nacho también es un fifa, sí. Sí, bueno, ya, pero ahí… Sí, 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 un fifita. Sí, 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 sí. Sí. O sea, en TENC, yo después de sentir ahí eso que estás diciendo de Nacho Guerrero, en TENC que básicamente es tíos guapos fifers, ¿no? No, tienen por qué. Yo también conozco a tíos guapos heteros que no son fifes. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta la muestra, pues sí, Nacho, Andrés y yo, pues sí, tíos guapos fifers, ya está. Pero no basta con ser un tío guapo, eso sí, más otras cosas. Y sensibles, y sensibles. También soy sensibles. Es que hay algo ahí que no… No funciona. No, que no. Marta, ¿y tú qué eres? ¿Fife o potaxi? Yo me considero que soy una potaxie, pero un poco fijeada, porque me gusta el fútbol. Uy, qué bien. O sea, aquí has jugado una vez al fifa, pero ya has jugado y eres fifa para siempre. Pero yo en realidad me gusta el fútbol, lo sé qué, pero soy potaxi y también fifa, todo lo bueno, todo lo bueno para mí. Bueno, porque no hay que ser tampoco reduccionista, ¿no? Sobre todo si… O sea, a mí lo que me parece muy curioso es cómo la juventud intenta, en estos tiempos donde sigue imperando como el binarismo de masculino y femenino, cómo intenta escaparse de eso, viéndolo como si fuera súper tradicional, pero acabando otra vez en eso otra vez, ¿no? En el binarismo de, ¿o eres fifa o eres potaxi? Bueno, sobre todo cuando tienes gente a tu alrededor que te dice que no, que te jodas, que eres fifa. Pues sí, es que lo es. ¿Ves? Y en cambio cuando se ponen a sí mismas, ¡ay, pues no sé, soy fifa, soy potaxi, soy todo! Soy todo, todo para mí, todo para mí. Sí, bueno, bueno. Bueno, también las personas, los paellers, que nos digan si son más fifes o más potaxis, por favor. Por favor, nos lo escribí. Pero que sepan que digan lo que digan, vosotras diréis que son fifes o potaxis y ya está. No, porque no los conocemos, pero a vosotros sí. Bueno, pero… Pueden buscar intermedios, un fifa potaxiado, por ejemplo, o cosas así. Pero es que yo creo que nosotros somos fifes potaxiados, claramente. Con muchos elementos potaxiados ahí. Guillermo, yo creo que un poco. Mira, mira. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Mi camisa una vez más. Guillermo, un poco. Guillermo, un poco. Es bueno. Bueno, ya sé que es bueno, pues estoy luchando, pues estoy luchando por salir del universo fifes. Sí, sí, Guillermo, bien, muy bien. Sí, sí, es bueno. Para ahí, muy bien. Yo… Dejo de luchar por vosotros, fifes. Yo creo que este tipo del fife, de veridad, es el amor de… Andrés, eres súper fifa. Andrés, te tendrías que plantear qué has hecho, o qué has hecho mal, para transmitir tan fuertemente ese aura. Pues sí, Andrés, sí, la verdad. Bueno, pero no… Ah. Examina tus sentimientos, Andrés. Mírate al espejo. Pégale una vuelta. Mírate al espejo, Andrés. A lo que habrás hecho. Pero ves en nuclear que ser fife es malo, a lo mejor es, a mes. No, es que no es malo, es una categorización. O sea, lo que pasa es que, claro, como las que han hecho este argot son eminentemente potaxiados, pues claro, los fifes es lo que no son ellas, es un poco la otredad. Entonces… No es malo, es una putada. Es una putada. Porque han convertido lo que es la norma en lo otro, ¿sabes? Claro. Le han dado la vuelta, le han dado la vuelta al enteropata de caldo. Efectivamente. Y te han jodido, Andrés, te han jodido dejándote en los fifes. Exacto. Mientras los fifes síganme, los guapos, no me parezco. Es un comentario tan de fifes eso, de verdad. Tanto, 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 tanto. ¿A cuánto le dices que han citado esa conclusión? Yo no creo que tengas amor, espera ahí. Sí, sí, sí. No, muchos no. Pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Bien. Y pasamos de las verdunch. A no ser que Marta quiera aplicar algo más. No, bueno, que queda claro que el punto no lo habéis ganado. No. Pensé que no. No sabían por dónde les iba el viento. Son jovencísimas, por cierto, las chavalas estas. Jovencísimas, pero jovencísimas. Incluso para los estándares de este curso, jovencísimas. Pero mira, y ahí están ya. Ahí están. Pam. Ahí están jodidos los fifes. Trabajando en la pública. Efectivamente. Y punch, ya están. Y creando un argómono y teniendo huella en el imaginario juvenil. Eso es, me parece muy interesante. Entrando ahí, entrando ahí. Muy interesante. Por favor, os comprometéis, cuando volváis de las vacaciones de Pascua, a plantar este tema en clase. Por favor, Andrés y Guillermo. Yo sí, porque no tengo clase. En una tutoría. Cuando te vengan a revisar, a revisar un examen o algo, a decirle a Morch. No, a Morch no, porque no puedo llevarme una denuncia. Otras cosas sí. Pues la verduncha es que no te puedo subir nota. Algo así. Muy bien, muy bien. Muy bien es el trabajo. ¿Os comprometéis? Sí, sí, sí. Eso sin problemas. Andrés, ¿tú te comprometes? Yo no me ve, Che. No me ve. Qué fife eres, Andrés. Qué fife eres. Es que... Es que... Claro, puedes decir simplemente, ay, perdona, es que soy muy fife. Y ya está. Claro. No se atreve, ¿eh? No se atreve. ¿Ves? Y eso le hace a Guillermo más potaxi el atreverse a esto. Claro. Es que Andrés, que claro, de verdad, Andrés. Sí, sí. Pero es que es porque Guillermo ha dicho que no te clase. No, pero sí que se ha comprometido en una revisión de examen o algo así a decirlo. ¿En las recuperaciones de junio? No sé. No, no he dicho no. En las recuperaciones de junio, no. ¿No? No, no, no. Un TFG, un TFM, algo así mejor. Oh, muy bien. Claro, porque hay esa cosa más. Ah, perfecto. En ese tipo de relación. Ahí. Muy bien. Si hay algún paella que nos está escuchando al que Guillermo le dirige el TFG o el TFM o que va a estar en su tribunal, ya lo sabe. Ya sabe lo que hay. Ya sabe lo que hay. O puede decirle a Morge, a Guillermo. Pues, mira, estoy en un tribunal de oposición entre dos meses. Que si el candidato o la candidata que esté quiere, ya va a poner un problema. Muy bien. Lo has dicho, ¿eh? Ya ha quedado claro. Y de las verdunches nos pasamos a ciencia ficción china, porque son dos temas que me parece que están plenamente integrados. O sea, no hay que ni forzar la conexión. Es que va... Una cosa lleva a la otra. Va solo. De Fifi Apotaisi, quiero porque me toca. Es todo. Pues es que he visto la serie de El problema de los tres cuerpos, que tiene cierta historia en este podcast, en la paella rusa, porque en su día me leí la trilogía de novelas, que es una trilogía de novelas de Lee C. que es una trilogía de novelas de ciencia ficción, que, bueno, que pegó bastante fuerte, que así lo recomendó Zuckerberg, Obama, bueno, este tipo de gente con la que... Bueno, Zuckerberg con la que me queréis vincular. Y me gustaron mucho las novelas, me parecieron muy originales en muchos aspectos. Y entonces hice mi crítica. Y se me criticó mucho a su vez que contara el final de la saga. Ah, es esta serie la que contaste al final. Es un super-spoiler. Sí, 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 sí. Fue un super-spoiler. Es completamente gratuito, además, en plan... Sí, sí, por gustarme. Algo como finalmente pasa o algo así. Sí, efectivamente, ¿no? Y lo que pasa es terrible, ¿vale? Sí, sí, y punch. Sí, sí, y punch. Y punch. Y ya está. Entonces, seguí con mucho interés el hecho de que Netflix haya estrenado una serie, que es El problema de los tres cuerpos, que es el primer libro de los tres en los que se compone esa trilogía. Entonces, me he visto la serie, que son ocho capítulos, y muy decepcionado. Sí. Porque básicamente lo que ha hecho Netflix es, respetar la historia en general, occidentalizándola. Entonces, como los personajes principales, prácticamente todos, eran chinos, porque era una saga de novelas china y dirigida al público chino, pero como eso no les parecía bien, solo han respetado a un inspector de policía, que sigue siendo oriental, pero ahora la acción transcurre en Inglaterra, fundamentalmente. Porque como les da vergüenza pasar de ser chinas en Estados Unidos, hacen lo de siempre. Voy a buscar al sicario agradecido, a los ingleses. Entonces, pam, lo meto todo en Londres. Es que los gringos, ¿eh? Sí, sí. Y parece como que tal. La peor gente. Y entonces hay una cosa que es absurda, que es que un grupo de amigachos, que son todos físicos, tal, de alto nivel, pero que son amiguitos treintañeros que se dedican a montar, hay fiestas en la playa y no sé qué. ¿Son fifes o son potaxis? Son muy potaxis casi todos, la verdad. Y no lo digo como algo bueno, ¿eh? Porque es muy coñazo, dan mucho el coñazo. Porque yo no quiero saber nada sobre sus cuitas y sus dramas interiores. Lo que quiero es que haya acción en la… Eso es muy de fifes. Sí, 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 para que no nos vamos a engañar. Sobre todo cuando quieres una serie de ciencia ficción que se corresponde a los tres simbos que has leído como buen fifa que leíste en su pasado. Entonces, la serie arranca bastante bien a pesar de esa occidentalización, en la que hay una cosa que me parece muy chunga, que es que hay un personaje que es claramente negativo, que se explica también sus razones, pero es una persona que sufre, como ve con memoria su padre a golpes en la Revolución Cultural China, en los 60. Como es una físico de gran nivel, pues la meten en un proyecto secreto y es la que contacta con los extraterrestres. Porque la novela es que los extraterrestres van a llegar a la Tierra, pero para conquistarla y arrasar con todo. Y eso es lo que cuenta el primer libro y lo que cuenta la serie. No cómo llegan, sino cómo se descubre que van a llegar y cómo ellos se presentan y los efectos que tiene. Entonces, este personaje, ella descubre, contacta con las alienígenas y la alienígena con la que contacta le dice mira, yo soy un pacifista, pero no es lo normal en mi mundo. Corta todo contacto y no desveléis vuestra ubicación porque os arrasarán. Y entonces ella, como odia a la humanidad, dice vale, arrasadnos. Y esa que es mala es china. Esa sí que respetan que sea china. Vaya, qué cosa. Todo bien, todo muy bien. Y luego otro personaje que todavía parece muy buena, muy empática y tal, pero luego en los acontecimientos futuros y sobre todo el spoiler que solté hace tres años aquí en la paella rusa demuestran que es el personaje más tóxico de toda la saga, que también es china. Mira, esa sí también es china. Qué cosis. Y luego en cambio los que molan, occidentales todos. Fíjate. Los personajes que molan, que eran todos chinos en la saga, ahora occidentales. Y luego la serie empieza bien porque la historia es muy interesante, a mí me parece muy interesante, muy original, tiene planteamientos que no te esperas y tal. Y visualizar lo que ya se veía en los libros pues es bastante impresionante, la verdad está muy bien, está muy bien contada al principio y luego degenera. Porque luego pasa a ser los rollos personales de la panda, de la panda de físicos, para entendernos. Y desde mi punto de vista eso no tiene interés o no tiene sentido extenderlo a lo largo de la mitad de la primera temporada. Cuando hay muchas cosas mucho más interesantes que contar, por ejemplo, qué van a hacer los extraterrestres con la Tierra, qué se proponen, cuáles son tal. Entonces es una serie que tiene, pues como se dice popularmente, arranca de caballo y parada de burro, ¿sabes? Y la primera temporada a mí no me ha gustado. Pero he descubierto, he descubierto en el camino que los chinos, y hice una cosa que me parece maravillosa, que es hacer una serie idéntica y estrenarla seis meses antes que la de Netflix. Oh, o sea, no una previa de ese tiempo. No, 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 muy bien. Una serie de alto presupuesto, o sea, no tanto presupuesto como la de Netflix, pero que tiene dos características que me encantan. Una, que se adelantan seis meses a Netflix en plan diciendo, el tópico dice que los chinos lo que hacen es copiar, pues ahora jodéis, y vosotros vais a copiar a los chinos doblemente, ¿no? Primero la novela y luego la serie. Y luego la serie no la he visto, pero he leído buenas críticas de la serie, está disponible en YouTube. Y lo que más me maravilla es que la serie tiene 30 capítulos. O sea, la de Netflix son ocho capítulos. ¿Sabes que te iba a preguntar? Claro, al ser una trilogía, ¿la serie hasta dónde llega? No, no, la serie china es la primera. No, no, la de Netflix, digo. El primer libro. Solo. Sí, sí. Y se supone que hay una segunda temporada. Sí, sí. Pero ya veremos porque no ha tenido el éxito que se esperaba. En cambio, la serie china, bueno, con un petardazo, con sus 30 episodios del primer libro, y ha sido un exitazo en China. Todos los personajes son chinos, como cambio de esperar. Todo bien y todo maravilloso. Los autores de la serie de Netflix, que se me había olvidado, son los de Juego de Tronos. Lo cual me permite volver tres años en el pasado, cuando yo escribí un artículo en la Página Definitiva sobre Juego de Tronos, riéndome de Juego de Tronos, que es aún hoy el artículo con más comentarios de la historia de la Página Definitiva. De gente insultándote. Sí, fue maravilloso. De gente insultándome y luego los lectores habituales de la Página Definitiva insultando a la gente que me insultaba. Y eso fue maravilloso. De resultas de lo cual, me acabé leyendo los cinco libros, o seis, los que se han publicado de Juego de Tronos, me vi las ocho temporadas, y la conclusión, pues sí, era una mierda. Finalmente era una mierda Juego de Tronos, como dije en mi crítica de hace ocho años. Bueno, pero no sabes cómo va a acabar. ¿El qué es esto? No, Juego de Tronos. ¿Cómo que no sé cómo va a acabar? ¿Los libros? Pero yo me refiero a la serie. Ah, pues ya vale. Los libros también son muy flojos, pero la serie es una mierda. Que es lo que yo discutía ahí en mi primer artículo. Entonces me maravilla tener razón, tres años después otra vez, cuando veo que la nueva serie de los creadores de Juego de Tronos también es una mierda. Bien, bien, bien. El tiempo te ha vuelto a dar la razón. Una vez más. Una vez más. No es una novedad, pero ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir. Y muy satisfecho por eso. Perfecto. Y os lo quería contar. ¿Qué tipo de problemas tienen los físicos que no son la destrucción del mundo? ¿Qué tipo de problemas tienen? Los físicos, porque dices que se centran mucho en eso. Porque se quieren, no saben si decirlo. Ay, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Me quieren o no me quieren? Y así los capítulos. ¿Tienen los aliens? Sí. Claro. ¿Alien? ¿Qué más me da que te quiera o no te quiera? Yo quiero que te pegues con los aliens y ver qué pasa con los aliens. Los aliens, los aliens. Pues no, nada de aliens. Es que para te quieren o te quieres te pones Bridgerton. Y luego... Que claro. Y además ahí está justificado. Efectivamente. Y luego la serie tiene una cosa que yo creo que acaban demasiado pronto. Que una cosa muy original del libro y de la historia es que los alienígenas, para darse a conocer y para de alguna manera comunicarse con los que puedan ser sus aliados en la Tierra y para saber también más de los humanos, montan lo que parece un videojuego de altísima resolución. O sea, que te... Realmente estás inmerso en el mundo del videojuego sin que haya ninguna diferencia con la realidad. O sea, tú crees que estás en la realidad con el típico casco ahí y tal. Pero mucho más potente que los actuales, ¿no? Y eso es casi la tercera parte de la historia del libro. Que te cuenta como... Van contándote que es un mundo que parece la Tierra con, digamos, referentes históricos que son terrestres, que se genquiscan, que se tal, pero no es la Tierra. Es el planeta de los alienígenas que es un planeta que tiene tres soles y por eso se llama El programa de otros cuerpos la novela y esos tres soles le dan mucha inestabilidad a la órbita del planeta y provoca que de repente pues haya grandes sequías o hay inundaciones o épocas heladas y entonces es muy difícil mantener una civilización sino que van desapareciendo constantemente. No como la Tierra que es un planeta muy estable. Y eso te lo explico a través del videojuego. Y es visualmente, así como la novela está bien pero bueno, al final cansa, visualmente es muy espectacular ver esa representación en tal. Pero, no sé si por falta de presupuesto, a partir de este momento deciden acabar ya con el videojuego y se asentan los problemas asistenciales y personales de la panda de físicos. De treintañeros físicos que me dan lo mismo. De treintañeros físicos con de la mitad asistenciales. Sí, efectivamente. En plan, responsabilidad afectiva, goesting. Todo eso, todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Todo. Claro. Y luego también la casualidad de que absolutamente todos los personajes relevantes para que hará la humanidad frente a la amenaza de los tal son de la panda de físicos. Vaya. Sí, como si ahora nos ponemos aquí nosotros cinco y todo depende de nosotros. A ver, ¿irían las cosas mejor? Pues probablemente sí. Probablemente sí. Eso es así. Pues con esto lo tenemos que dejar aquí. Muy bien. Y punch. Sí, aquí estamos. Muy bien. Personas payísticas, recordad, jueves 18 de abril, 19 horas, el Cresol. Dentro de dos semanas. Gratis. Aunque nos podéis traer dinero o regalos. Gratis. Podéis pagarle a Lucía y a los demás también. Efectivamente. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. ¿Cuántas personas habrá aquí? Ah, quién sabe. Ah, quién sabe. ¿A qué nuevo reto se tendrá que enfrentar Nacho Guerrero? Ah, es un misterio. Pues quizás. Harto. No me estallaría. No me estallaría. Ya esté al límite. Bueno, adiós. Chao. Bien.